¡Suscríbete al canal! Pero créanme que por poco y es el victimario Muy bien, aquí como llega a definirlo Kaya tras el pase de Berwitz Era el 1 a 0 Acá el empate de este que hasta ese momento el gran líder de la defensa, Tesker No había nada que reclamarle y sí que aplaudirle Gira la cabeza y hacía el 1 a 1 Aquí al centro de Arias que se pasea por la meta del arquero Brondel Nuevamente el PSV, el Chucky aquí intentando en segunda oportunidad Mandando la pelota, tiro de esquina, atenta a la defensa del tuente Como venía participando de todo este encuentro El disparo fortísimo, sin piedad de Fankinkel que pegaba en el arquero Y aquí va a venir otra vez Brondel a hacer figura Sacando un balón rematado por Fankinkel Igualmente de manera prolija Esto que es un penal Hay un jaloncito apenas En fin, para la polémica pero sí lo que no deja polémica es la manera en que Fankinkel lo cobra Lo hace de maravilla para su séptimo gol del torneo Pero el finlandés Lam, pum, le pega Y volvía a igualar el tuente No se dejaba De uno empató, de dos empató Y de tres también va a empatar Porque iba a venir a irse arriba otra vez El PSV, el conjunto granguero Por el conducto de Luke de Jong Los granjeros levantaban la mano y decían Ahora si nos llevamos los tres puntos Por cierto Luke de Jong Entraba en el minuto 70 Pero no Todavía iba a venir Jensen Para hacer con potencia el 3 a 3 Siempre viniendo de atrás Presentando un extraordinario partido La visita no parecía que estuviera en el lugar número 14 Y bueno pues Quien lo termina poniendo en su lugar es su propio defensor Le entra mal a la pelota a Tresker Poniéndolo en el lugar 14 Y al PSV como líder Con este 4-3 Había que ir con el zapato derecho Lo intenta de manera poco ortodoxa